Dime, ¿qué vas a hacer si Isabelita o alguna de sus amigas queda embarazada? Si Mónica se entera que estás de regreso y que le estás coqueteando a su marido, no solamente te va a sacar de esta ciudad, te va a sacar del país. Entonces, ¿tú crees que le pusieron algo a mi bebida? No, no, no. Mi marido no es. ¿Pero con qué fin lo hicieron? Con el fin de violarte, no. Es una asquerosa perra. Y tú, un asqueroso vividor. Perdón, Mr. Donnelly, la compañera es nueva en el colegio. Estaba perdida. Solo un minuto, dame... Oye, quiero hablar contigo. ¿Qué será? Mira, me pareció fatal verte en mi casa anoche. ¿Qué espectáculo tan deprimente diste? Discúlpame, no sé lo que me pasó. Quiero dejarte clara un par de cosas. ¿Qué será? En este colegio mando yo. Pensé que la autoridad era el director. No te pases de lista que sabes bien de lo que estoy hablando. Lo tendré en cuenta, no te preocupes. Mal. Muy mal, comenzamos muy mal. Mira, eh... ¿Cómo se llama? Como quiera que te llame. Alejandra. Alejandra. Ay, qué nombre tan patético. Ay, a mí me encanta. Bueno, espero que te haya quedado claro que aquí se hace lo que yo digo a la hora que yo digo. Y espero que no me lleves la contraria porque la puedes pasar muy mal. Borracha. Otra cosa, ¿cierto que quedó muy linda la página de internet? ¿Cuál página de internet? Sé, ¿no te suena colegialalindacolegiala.com? Bye. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De quién tomó estas fotos? Ya estás en la galería de la fama. Ay, desgraciados, desgraciados. ¿Acaso no les bastó con lo que me hicieron? El fuego de estos niños. Ay, ayúdame. Dime cómo hago para borrar estas fotos. ¿Cómo? Es casi imposible. Y si sigues mirando vas a encontrar fotos de casi todas las niñas del colegio. El creador es anónimo y nunca hemos podido borrar ni una sola. Aunque claro, esto es un secreto a gritos. ¿Sabes qué? Cierra ya esa página. No te amargues más la vida. Después veremos qué hacemos. Marta, ¿no has visto unos zapatos negros con café que tengo que tienen en la punta así como...? No. Señora, ¿este no es el vestido de su hija? Sí. ¿Isabela? Está en la enfermería. ¿Qué tiene? Tiene algo muy grave. Sufre de una delicada resaca. Ya. Alejandra Paz, ¿quién es? Yo. La borracha. ¿Quién fue el canalla que me hizo esto? Por lo menos tengan la hombría de reconocer la clase de ratas que son. ¿Perdón? ¿Qué significa esto, señorita? Estos miserables saben muy bien de qué les estoy hablando. Pero claro, no creo que ninguno de ellos tenga el valor de darme la cara y reconocer lo cobardes y degenerados que son. A ver, a ver, Alejandra, es tu nombre. No sé qué clase de problemas tengas con tus compañeros, pero esta no es la manera de resolverlos. Así que ten la amabilidad de retirarte del salón y esperarme en psicología. Cinco minutos te atiendan. Otra esquizofrénica en el salón. ¿Qué está pasando en este colegio, Orotea? Silencio, estúpido. Silencio, estúpido. A ver. Cobardes. Te estás metiendo en un problema muy serio, Davidcito. Silencio, dije. David, te sientas, por favor. Telemundo presenta. Solo un minuto, dame vida una vez más. Una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. Y el cielo azul que soñábamos en tu mirada. Como si nada tantas veces creí que ignorabas mis llamadas. Solo un minuto, dame vida una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. Pero el tiempo cambió. Sucedió, sucedió un milagro que imposible. Tu amor sentí fuerte dentro de ti y tu corazón fuerte la acción. Solo un minuto, dame vida una vez más. Una noche más. Una noche más.